Y ahora cambiamos de tema porque precisamente a pocas cuadras donde ocurrió este nuevo hecho de intolerancia en Bogotá, en horas de la mañana del día de hoy se presentó un accidente de tránsito entre un tractocamión y una motocicleta, donde lamentablemente falleció el conductor de la moto, un hombre de aproximadamente 30 años de edad. De acuerdo con las versiones entregadas por las autoridades de tránsito, la muerte de este joven fue producto también de una imprudencia vial e intentó adelantar al conductor de este tractocamión, sin embargo, pues lastimosamente perdió la vida. El accidente ocurrió a cerca de las 8 y 40 de la mañana, lo cual perjudicó el tránsito y afectó por varias horas el tránsito, específicamente aquí sobre la avenida NQS con calle 78, mientras que la unidad móvil de criminalística pues realizaba el respectivo levantamiento del cadáver y el tránsito fue restablecido hacia las 11 de la mañana. Así como ustedes pueden observar en pantalla, a esta hora llueve levemente en este punto de la ciudad y el tráfico transcurre de manera normal. Lina, continúe usted con más información en City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.